Es decir, que la igualdad o es la igualdad tal como la entienden los socialistas o es negacionismo y además reaccionario. Ojo, existen personas incapaces de asumir que una persona que conviva con ellos o una persona que trabaje con ellos proponga ideas alternativas. ¿Por qué? Porque no admiten que las cosas sean diferentes, puedan ser diferentes de cómo la piensan ellos. Y esas personas, cuando se encuentran ante una realidad que no atiende a lo que es su voluntad, su idea cuadriculada acerca de cómo deben de ser las cosas, entonces grita y pierde los papeles. Y mezclándolo todo. Quien mezcla todo realmente es Ana Redondo, pero acusa al diputado del Partido Popular que una mujer acuse de machismo simplemente por no ser capaz de elevar el diálogo o el debate a un nivel de argumentación que pueda contrarrestar los argumentos del adversario. Yo creo que la gente se pone de pie porque simplemente está viendo un hombre que está poniendo en dificultad a una mujer y esa mujer gritando. Y eso lo asocia ya a una estampa de machismo y todos se levantan, ¿no? Como en una catarsis colectiva, ¿no? Ella está metiendo un elemento, una variable, que son esas dos mujeres muertas y dos niños, simplemente para manipular, para enternecer a los corazones de las personas. Pero con el cuerpo todavía caliente, ¿48 horas? Dos mujeres asesinadas y dos niños asesinadas para mercantilizar y hacer palanca emocional, abogando a quién sabe qué tipo de victimismo como para apropiarse, ¿no? Hoy vamos a volver a ese episodio que algunos han tindado de histeria, otros de esquizofrenia paranoide, asociado a la ministra de Igualdad que estuvo gritando como poseída en el Congreso de los Diputados tras la intervención de un diputado del Partido Popular. Vamos a volver porque me habéis preguntado mucho, pero Roberto, ¿eso a qué tipo de trastorno atiende? Bueno, primero, puede que no sea un trastorno, ¿vale? Pero sí es cierto que podríamos enfocarlo en distintas tipologías de trastornos dependiendo de la lupa con el que lo vamos a observar. Sí, porque la psicología funciona en base a paradigmas, es decir, en base a constructos, a marcos de referencia a través de los cuales se pueden definir, mejor dicho, algunos trastornos u otros. Por ejemplo, un marco es la psicoanálisis, otro marco es la psicología cognitivo-conductual. Pero si quieres saber realmente cuál es mi opinión y el marco de referencia al que me voy a tener para hacer, no digo un diagnóstico, pero un hipótesis de lo que podría haber ocurrido, quédate conmigo porque este vídeo entonces te va a interesar mucho. Venga, vamos allá. Bien, así es, volvemos a ese episodio. Ya sabes que hablé en otro vídeo de toda la secuencia, de todo lo que ocurrió con Ana Redondo, la ministra de Igualdad, pero en este vídeo nos vamos a ceñir básicamente en su comportamiento y lo vamos a analizar desde el marco de la psicología. Voy a utilizar dos tipologías, dos marcos, dos paradigmas de referencias, por el fin de que puedas tener una diferenciación acerca de cómo se puede clasificar ese episodio si utilizamos un marco de referencia psicológico, que será, por ejemplo, la psicoanálisis, bien, y otro marco, que es el marco que habitualmente se utiliza en lo que es la psiquiatría, es decir, la medicina y la psicología convencional, es decir, aquella psicología que se, de alguna manera, se identifica como el marco oficial, ¿no?, de referencia para definir determinados trastornos y problemas de tipo psicológico, que es la psicología cognitivo-conductual. Si nos amparamos en el marco de referencia de la psicoanálisis, podríamos decir, con lo que le ocurrió a Ana Redondo, si no has visto las imágenes, la vas a ver enseguida, fue un ataque neurótico, lo que se suele llamar un ataque neurótico, lo que comúnmente se suele hablar bajo el nombre de histeria, ¿vale? La histeria, ¿no?, es, digamos, una enfermedad sobre la que estudió y trabajó muchísimo Sigmund Freud hace 100 años, exactamente, ¿vale? Considera que la psicoanálisis ha sido una de las primeras etapas de gran evolución de la psicología, una psicología que tenía, atendía a unos cánones científicos muy diferentes respecto a los cánones científicos que se están utilizando ahora, que se refieren sobre todo al análisis de datos, datos estadísticos, ¿no? En aquel entonces no había datos estadísticos y lo que se utilizaba básicamente era una clasificación en base a la observación. Digamos que la psicoanálisis surge como continuidad de ese positivismo científico que nació con científicos como Darwin, que no disponían todavía de una gran tecnología, pero sí que iniciaron a aplicar un tipo de observación estructurada, es decir, que atendía a una serie de criterios para que la observación fuera sistemática y a través de esa manera sistemática se pudiera clasificar todo aquello que se observara con el fin de poderlo comparar y extraer unas conclusiones. Sigmund Freud fue, digamos, lo que se le atribuye en psicología a Sigmund Freud, fue precisamente ese intento, ¿no? Ese primer intento de observar. Observar en base a lo que observaba, interpretaba. Yo desde luego no soy psicoanalista, no soy defensor, ni promuevo, ni esposo necesariamente la corriente psicoanalítica, pero sí es cierto que, bueno, la conozco, la conozco porque la he tenido que estudiar, ¿no? Entonces, dentro de lo que observó Sigmund Freud, sobre todo en el comportamiento de las mujeres, llegó a caracterizar, ¿no? A tipificar una forma de comportamientos irracionales que no atendían a un contexto concreto donde se veía que no había una causa específica, visible, que podía provocar ese comportamiento. Y cuando ese comportamiento sucedía, esa persona, digamos, lo ponía en práctica distintas veces, llegaba a considerarlo, todo eso, como histeria, ¿no? La histeria es una forma de neurosis, ¿qué es la neurosis? La neurosis es, básicamente, para que lo puedas entender, un conflicto interno entre energías dentro de la persona. Freud identificaba todo en energías de tipo sexual, ¿vale? Pero son energías, pulsiones dentro de la persona que no consiguen canalizarse de una manera adecuada y provocan bloqueos o alteraciones de la conducta, ¿bien? Es típico, para que lo tengas, para que tengas un ejemplo y lo visualices muy claramente, es típico de un comportamiento neurótico, todo tipo de conducta que responde al quiero y no puedo. Es decir, que responde a esa contradicción, a esa frustración, ¿no? Entre una energía interna, una pulsión, que es querer algo, ¿no? Y una incapacidad o una imposibilidad de llevarlo a término, de llevarlo a cabo porque hay impedimentos externos, porque no se tienen las capacidades, porque no se tiene el conocimiento. Todo esto provoca una frustración de esa energía creativa interna que, a su vez, deriva en determinadas conductas que pueden ser, pueden considerarse disruptivas o irracionales en determinados momentos, ¿no? Hasta incluso clasificar dentro de esas conductas, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos, ¿bien? Entonces, lo que podríamos entender en cuanto al comportamiento de Ana Redondo es el hecho de encontrarse ante una situación de imposibilidad para hacer frente a la gran avalancha de argumentos y, además, de un estilo muy agresivo por parte del diputado del Partido Popular, como para, al final, encontrarse en un marco de quiero y no puedo, quiero contestarle y no puedo, quiero argumentar y no puedo y no sé cómo hacerlo. No dispongo de los argumentos, no dispongo de las habilidades, no dispongo del talante. Tal vez, incluso, me encuentre en un día, no sé, en esos días que una persona, a lo mejor, digamos que está más sensible o puede tener alguna cuestión personal que le está arrestando recursos, energías, agotando, elevando su nivel de estrés y se puede haber visto superada por la situación. Pero, claro, el contagio de agresividad vivido por parte de ese diputado que fue tan vehemente contra ella puede haber generado, lo repito, un contagio emocional, puede haber generado una escalada emocional en ella que él haya superado, haya superado incluso, su capacidad de controlar sus gestos, su voz, sus palabras y sus emociones. Desde ahí, dijo lo que dijo, lo dijo de la manera en la que lo dijo y apareció como un comportamiento totalmente irracional, pero no solo. Además, con una argumentación totalmente incongruente, totalmente disociada de lo que era el tema y el marco del discurso, porque habló de cuestiones totalmente distintas respecto de lo que le había señalado el diputado del Partido Popular. Es más, el tipo de argumento que dio, haciendo referencia a las últimas 48 horas, había habido dos asesinados de mujeres a mano de hombres y dos asesinados vicarios, es decir, de niños por parte de hombres con el fin de castigar a su madre. Todo esto también puede haber generado una alta sensibilidad de una persona que ideológicamente es feminista, que además lleva la responsabilidad de un ministerio, que es el ministerio de la mujer, el ministerio feminista, y que tiene que dar respuesta a la sociedad y que se ve, además, señalada porque las políticas de igualdad no están funcionando y no están parando esa lácra de asesinados hacia mujeres y hacia niños. Niños por parte de hombres, pero niños por parte de mujeres, porque son más los niños asesinados por parte de mujeres como violencia vicaria que los niños asesinados por hombres. No debemos de olvidarnos de esto. Todo esto, al final, puede haber jugado en contra de Ana Redondo hasta el punto de que la hayamos visto con ese comportamiento. Y ese es el marco, digamos, la explicación que podemos dar desde el marco de la psicoanálisis. Un ataque de histeria, un ataque neurótico, por las razones que te he comentado. Pero si pasamos al otro paradigma de la psicología, otro más, que es el de la psicología cognitivo-conductual, que es la psicología que atiende a unos cánones científicos más actuales porque se basa en la evidencia de los datos, contrariamente a la psicología, la psicoanálisis, que se basa en la observación y la interpretación, es decir, la especulación filosófica a través de lo observado. La psicología cognitivo-conductual se basa en datos, en evidencia, en estadísticas. Por lo tanto, es capaz de clasificar los trastornos mentales de una manera muy concreta. Desde luego, no podríamos hablar de una esquizofrenia paranoide. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia paranoide es una enfermedad mental. La esquizofrenia es una enfermedad mental que requiere de medicación. Y la paranoide que incluye paranoias. Pero claro, ahí, digamos que Ana Redondo no es que haya iniciado a ver cosas que no estaban en la sala. ¿Bien? Ni siquiera ha mostrado ningún tipo de manía de persecución. Bueno, la manía de persecución son más propias de la psicosis. ¿Vale? Ni siquiera sabemos si Ana Redondo está tomando algún tipo de medicación para determinadas psicopatologías como la que estamos nombrando. Pero ojo, estamos entrando dentro de un marco, que es el marco de la enfermedad mental. Entendemos, queremos entender que Ana Redondo no tiene ninguna enfermedad mental. ¿Bien? Pero sí es cierto que puede haber sufrido lo que se suele llamar un trastorno enajenante transitorio. ¿Qué es eso del trastorno enajenante transitorio? Trastorno mental transitorio. Te lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo puedas leer. Enajenación, lo tienes aquí, lo tienes aquí, enajenación mental transitorio. Es un trastorno enajenante que aparece de forma brusca y de poca duración. Es tan intenso que anula las facultades cognoscitivas y volitivas de la persona y no deja secuelas. Tampoco hay peligros de que pueda repetirse. Entiendo yo que este puede haber sido un episodio que se ha dado a Ana Redondo y que pueda ser eso. No estamos haciendo un diagnóstico, estamos avanzando hipótesis. Verás aquí, trastorno mental transitorio. Se puede presentar de dos maneras. Con base patológica, cuando la enfermedad se ve asentada sobre características deficitarias del funcionamiento mental de la persona y sin base patológica, cuando no hay alteraciones significativas. Esta última puede ser causada por algún agente extrínseco, como la ingesta de alcohol, la embriaguez patológica, consumo de opiáceos, síndrome de abstinencia, el trastorno mental transitorio puede ser ocasionado por una intoxicación aguda por sustancias de abuso. Claramente, como esto del alcohol y síndrome de abstinencia desconocemos cuál es la vida personal de la ministra, no podemos hacer muchas más especulaciones. Y el tema de que no se ha provocado no lo tengo toda conmigo, porque realmente no se le acusó de nada. Simplemente se hizo una relación de hechos por los cuales el diputado del PP argumentaba el motivo por el cual existe una desafección sobre el feminismo. Vamos a ver qué es lo que ocurrió y lo entenderemos mejor. Negacionismo reaccionario está calando profundamente en los jóvenes. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Y yo creo que el Partido Popular tiene que desligarse de ese negacionismo que es tan perjudicial y abrazar, por supuesto, la igualdad y el avance en derechos que este gobierno desde el primer día se ha puesto en marcha precisamente para avanzar en igualdad. Yo le pido al Partido Popular que renuncie al negacionismo del PP, que no emule el negacionismo del PP y que se acerque a este gobierno. Gracias. Eso fue la primera parte, ¿no? Pero en la primera parte, ella asentó el discurso en base a un marco que no atiende a la realidad. ¿Qué es eso del negacionismo? ¿Por qué Ana Redondo habla de negacionismo? ¿Quién está negando qué? Nadie está negando nada. Simplemente, el Partido Popular a lo mejor tiene otra visión sobre el feminismo. Y bueno, esa visión puede ser legítima, pero como no gusta o no atiende al marco referencial de la ministra, la ministra no es capaz de entender que pueden existir formas diferentes de llevar políticas de igualdad. Y como no admite esa forma diferente de llevar políticas de igualdad, todo lo que choca con su imposibilidad de autocrítica lo convierte automáticamente en ¿qué? En negacionismo. Es decir, insulta o descalifica toda propuesta que pueda suponer alguna alternativa a la política del gobierno. Eso es importante, porque aquí ya Ana Redondo está dando a entrever su gran rigidez mental, y ojo, rigidez mental, de no aceptar opciones alternativas a las políticas del Ministerio de Igualdad socialista. Es decir, que la igualdad o es la igualdad tal como la entienden los socialistas, o es negacionismo y además reaccionario. Ojo, reaccionario. Así que ella aquí no solo está demostrando su rigidez mental, sino que está demostrando su incapacidad para la autocrítica. Y eso es importante, porque todo lo que va a recibir, entonces de vuelta, lo va a vivir como un ataque, un ataque personal, aunque no esté orientado a su persona, porque ahora va a saber la respuesta que no tiene nada que ver con su persona. Se habla simplemente de políticas, de algo general del partido, pero ella en su respuesta lo estará viviendo como si fuera un ataque personal. Cada vez más lejos de ustedes, de sus ideas, señora ministra, si los transfugas son ustedes, pero transfugas de la causa feminista. ¿Cómo no van a sentir desafección después de que ver que ustedes, señorías de la izquierda, votaron una ley, la del solo sí es sí, que les permite ver cómo agresores sexuales salen cada día a la calle? ¿Cómo no van a estar, señora ministra, traicionados por ustedes cuando ven que a otras jóvenes que deberían de estar bajo la guardia y custodia de la administración, son obligadas a prostituirse? Y ni siquiera cuentan... Fíjate esta respuesta, pum, son obligadas a prostituirse. Esto ya es una señal de que algo ha tocado sus fibras. ...con el apoyo de la que era la presidenta del Consejo de Mallorca, la presidenta del Congreso de los Diputados, que ni las protegió y se negó a investigar un caso execrable contra jóvenes en un lugar como las Islas Baleares. ¿Cómo no se van a sentir desprotegidos si la escuchan a usted hablar de abolicionismo mientras ven que con dinero de todos lo que se hace es seguir abusando de mujeres prostituidas? Los suyos, los mismos que hablan de catálogos con mujeres víctimas como del menú. Pero claro, ustedes hablan de igualdad y dicen que todos y todas somos iguales, mientras que eso sí, agachan la cabeza frente al esposo de la cónyuge, la única mujer en España que es diferente a todos los demás. Porque hasta donde yo sé, nadie puede dirigir una cátedra en una universidad pública que no es, ni catedrática, ni doctora, ni licenciada. Pero claro, ella no es igual. La mujer del presidente del gobierno no es igual. Porque a ella la protegen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los que luego abandonan. Porque va a veranear esta Semana Santa en un palacio, patrimonio de todos, pagado por todos. Porque la señora mujer del presidente sigue aceptando prebendas que convierten a empresas que después reciben rescates en casos repugnantes de corrupción. Por eso, señoras y señores socialistas, señores de su mar, ruéguenle a la señora mujer del presidente que deje de traspasar fronteras. Muchas gracias. Como ves, nada va asociado a la persona de Ana Redondo. Simplemente se ha hecho, se ha utilizado esto para señalar todas las incongruencias del Partido Socialista con respeto al feminismo. Pero fíjate cómo sale Ana Redondo. Y lo vive como un ataque personal. Qué falta de respeto por la igualdad. Qué terrible falta de respeto hacia las mujeres. Qué terrible machismo el que se ha escuchado hoy aquí. Y no entiendo esto. ¿Machismo? Terrible machismo. ¿Dónde está el machismo? Es decir, además dicen que este diputado es gay, ¿no? Bueno, puede haber gays machistas, ¿no? Pero... ¿Dónde está el machismo? Aquí inicia a divagar Ana Redondo y a hacer como demostración de que ella ha vivido esto de una manera totalmente distinta, ¿no? De que ella ha estado en otro mundo. Machismo reaccionario. Machismo reaccionario. Y vuelve a sacar la palabra reaccionario con la que antes había acusado, por así decirlo, al Partido Popular. Ella misma, ¿no? Machismo y negacionismo. Negacionismo. ¿Y dónde está el negacionismo? ¿Por qué negacionismo? El hecho de dar o esgrimir una serie de argumentos simplemente porque no te gustan, entonces los tienes que clasificar negativamente, etiquetar de manera despectiva para ningunearlos, o quitarles autoridad diciendo que son negacionistas. Machismo y negacionismo del PP. Cuando llevamos 48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria. Y aquí, ¿qué tienen que ver? ¿Qué relación hay entre lo que se está debatiendo y estas dos pobres mujeres y esos dos pobres niños asesinados? ¿Por qué Ana Redondo extrae de su chistera, con el cuerpo todavía caliente 48 horas, dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados, para mercantilizar y hacer palanca emocional, abogando a quién sabe qué tipo de victimismo, como para apropiarse, ¿no? De esas muertes, como decir, esas muertes son míos, son un símbolo de la lucha que me arrogan la autoridad, como para decir que vergüenza y que falta de respeto, ¿no? Ella está comparando churras comerinas, comerinas, ¿no? Ella está metiendo un elemento, una variable, que son esas dos mujeres muertas y dos niños, simplemente para manipular, para enternecer a los corazones de las personas. Pero esas dos mujeres asesinadas y esos dos niños asesinados no están en el debate. Es ella que los introduce con el fin de hacer una mezcla, ¿no? Meterlo todo en el mismo bote, con el fin de que las emociones que despierta, que son de indignación, el poner la atención sobre esos dos niños muertos y esas dos mujeres muertas y volcar toda esa indignación hacia el objeto de su crítica, que es el Partido Popular o el exponente del Partido Popular. Es decir, aquí entra en una forma de enajenación, como yo la llamo, enajenación en este sentido, porque pierde totalmente el control al asociar dos variables que no están relacionadas entre sí y pierde automáticamente el control de sus emociones, de su comportamiento, de su voz, porque se le quiebra la voz, ¿no? Fíjate. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Y la gente de pie, aplaudiendo. Es decir, ¿pero por qué aplaude la gente? Es simplemente por... contagiada por ese drama, ¿no? Que... por ver a una mujer prácticamente desesperada, ¿no? Ante la confrontación con un hombre. Simplemente porque esa estampa de un hombre ataca, aunque sea con argumentos, y de una manera puede ser más o menos discutible, pero no maleducada. Puede ser vehemente, incluso agresiva. Pero ¿cabe ese tipo de debate en la Cámara de los Diputados? ¿Cabe? Por lo menos cabe en estos tiempos actuales. No cabría, por ejemplo, en un país como Singapur, evidentemente, ¿vale? Pero aquí en España cabe. No se entiende, ¿no? Yo creo que la gente se pone de pie porque simplemente está viendo un hombre que está poniendo en dificultad a una mujer y esa mujer gritando. Y eso lo asocia ya a una estampa de machismo y todos se levantan, ¿no? Como en una catarsis colectiva, ¿no? Y es tremendo. Es tremendo que una mujer acuse de machismo simplemente por no ser capaz de elevar el diálogo o el debate a un nivel de argumentación que pueda contrarrestar los argumentos del adversario. Que todos los demás le apoyen y le arropen justificando que esto es un ataque machista, ¿no? ¿A dónde vamos a ir como sociedad? Me pregunto. Vamos a ver. ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! ¿Cómo que el negacionismo mata? ¿Qué asociación es esta? Es decir, está acusando, primero, al diputado del PP de ser negacionista y, además, de ser asesino por ser negacionista. El negacionismo mata, no. No mata el negacionismo. Primero porque aquí no hay ningún negacionismo, señora Ana Redondo. Simplemente hay una alternativa que usted no quiere ver como alternativa. Y como no la quiere ver y su incapacidad para asumir crítica, es decir, su total ausencia de capacidad de autocrítica le impide contemplar opciones alternativas, entonces la etiqueta despectivamente como negacionistas, como machistas. Y luego atribuye a ese negacionismo, a ese machismo que usted se ha inventado la capacidad de matar, como acusando de ser cómplice del asesino de esas dos mujeres y dos niños a ese diputado. ¿Es esto? Ahí es donde está la enajenación. Está perdiendo totalmente la capacidad de asociar conceptos, ¿no? De una manera racional de asociar conceptos, ubicándolos cada uno en su contexto y mezclándolo todo. Quien mezcla todo realmente es Ana Redondo, pero acusa al diputado del Partido Popular de mezclarlo todo. Hombre, sí, es cierto que el diputado del Partido Popular ha mezclado varios conceptos. Pero esos conceptos están unidos por un hilo. Un hilo llamado corrupción o supuesta corrupción. Pero los elementos que asocia Ana Redondo, negacionismo que no existe, machismo que no se sabe de dónde lo ha sacado, que mata como si el diputado fuera asesino, las dos niñas, los dos niños y las dos mujeres asesinadas, pues eso sí que es mezclarlo todo. Pero acusa al otro de mezclarlo todo. Es tremendo. Y simplemente por elevar el tono y por gritar de manera dramática, ¿no? Poseída, como si fuera, como si estuviera poseída, es capaz de contagiar de ese drama a toda una bancada que se levanta, ¿no? Increíble. No sé si alcanzas a entender la gravedad de esto, ¿no? La gravedad a nivel psicológico de que una persona se dedique a la política siendo totalmente incapaz de autocrítica, de valorar opciones alternativas, de comparar ideas. Cuando los políticos se refieren al sectarismo, el sectarismo es eso. El sectarismo es considerar los conceptos de una manera dogmática hasta el punto de inhabilitar cualquier alternativa e incluso anularla a través de la crítica o a través del etiquetado negativo, ¿no? Y ustedes son cómplices, cómplices de ese negacionismo. Ustedes son cómplices de ese negacionismo, ¿ves? Y llevamos 48 horas terribles, terribles, de violencia de género, de violencia machista. Llevamos 48 horas terribles de violencia machista, como si el machismo fuera una organización bélica, ¿no? Como si fuera Rusia, ¿no? Que está atacando Ucrania, o como si fuera Israel que está atacando Hamas, ¿no? Es decir, el machismo es una corriente organizada, ¿no? Que se pone de acuerdo para en 48 horas, ¿no? Lanzar un ataque contra las mujeres, contra los niños, para imponer sus criterios, ¿no? Pero no existe esto, no. Existen personas trastornadas, existen relaciones tóxicas, existen personas tóxicas, existen personas incapaces de asumir que una persona que conviva con ellos o una persona que trabaje con ellos proponga ideas alternativas. ¿Por qué? Porque no admiten que las cosas sean diferentes, puedan ser diferentes de cómo la piensan ellos. Y esas personas, cuando se encuentran ante una realidad que no atiende a lo que es su voluntad, su idea cuadriculada acerca de cómo deben de ser las cosas, entonces mata. Sí, mata. Pero también esa misma gente, cuando se encuentra ante esas situaciones, grita y pierde los papeles, tal como lo hace Ana Redondo. Si hay alguien, y esta es la moraleja de la historia, si hay alguien que de alguna manera se parece en su modus operandi a un violador, un asesino por violencia de género, es aquella persona que, tal como lo hace Ana Redondo, es sistemáticamente incapaz de asumir que existan personas que piensen diferente, que actúen diferente, que quieran cosas diferentes, que no admitan esas diferencias, que la censuren, la anulen, hasta el punto incluso de querer matar. La única diferencia entre esas personas y Ana Redondo es, sí, esas personas machistas y Ana Redondo, es que Ana Redondo no llega a matar, simplemente grita. Pero las otras personas, en su intimidad, sí que llegan a matar. Pero el mecanismo mental es el mismo. El mecanismo mental es esa rigidez que te impide contemplar la diversidad de opinión y convivir con ellas, ¿bien? Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber tú qué es lo que opinas. Espero que este análisis psicológico, más que en profundidad, te haya permitido entender esta enajenación mental o esa neurosis, de ese quiero y no puedo de Ana Redondo, con el fin de ponerle un nombre. En todo caso, repito, no estamos hablando de un diagnóstico. Habría que saber muchas más cosas sobre Ana Redondo, pero la hipótesis es que podría ser un trastorno mental transitorio que le haya dado ahí en ese momento. Pero bueno, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Por eso estaré viendo los comentarios y contestándolos en la medida en la que el tiempo me lo permita, porque la verdad que la actualidad no permite descanso. Tenemos vídeos por hacer, que son muchos. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, buscando con la psicología formas de entenderla, de comprenderla y que pueda ser útil para aplicar en nuestro día a día. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.